Para mí la vianda se acabó. Ahora almuerzo acá todos los mediodía. Estamos cenando de noche. ¿Te hizo mal el cambio de turno a vos? No, no me hizo mal el cambio de turno. De noche se cena y ya se almuerza. Bueno, vos cená y a mí dejame almorzar de noche. Y vamos a estar bárbaros.